Análisis del flujo de efectivo y evaluación del presupuesto de caja. En esta lección vamos a estudiar el proceso de evaluación del presupuesto de caja. El presupuesto de caja indica si se espera un faltante o un excedente de caja en los meses que abarca el pronóstico. La cifra de cada mes se basa en el requisito impuesto internamente de un saldo de efectivo mínimo y representa el saldo total al final del mes. Por ejemplo, al final de cada uno de los tres meses, esta empresa espera los siguientes saldos de efectivo, valores negociables y documentos por pagar. Observe que se supone que la empresa primero debe liquidar sus valores negociables para cubrir un déficit y después tomar prestado con documentos por pagar si requiere financiamiento adicional. Como resultado, no tendrá valores negociables ni documentos por pagar en sus libros al mismo tiempo. Como tal vez sea necesario solicitar en préstamo 76,000 pesos para el periodo de tres meses, el gerente financiero debe realizar ciertos arreglos para garantizar la disponibilidad de estos fondos. Hablemos ahora de cómo enfrentar la incertidumbre del presupuesto de caja. Además del cálculo cuidadoso de las entradas del presupuesto de caja, existen maneras de enfrentar la incertidumbre de este presupuesto. Una es elaborar varios presupuestos de caja, con base en tres pronósticos, pesimista, el más probable y optimista. A partir de estos niveles de flujo de efectivo, el gerente financiero determina el monto del financiamiento necesario para cubrir la situación más adversa. El uso de varios presupuestos de caja, con base en diferentes escenarios, también debe dar al gerente financiero una idea del riesgo de las diferentes alternativas. Este análisis de sensibilidad, o enfoque de, qué pasaría si, se usa con frecuencia para analizar los flujos de efectivo en diversas circunstancias. Desde luego, el uso de hojas de cálculo electrónica simplifica el proceso de realizar el análisis de sensibilidad. La tabla siguiente muestra el resumen del presupuesto de caja de la empresa elaborado para cada mes en cuestión usando el cálculo pesimista, el más probable y el optimista del total de entradas y desembolsos de efectivo. El cálculo más probable se basa en los resultados esperados que se presentaron anteriormente. Durante octubre, necesitará, en el peor de los casos, un máximo de $15,000 de financiamiento. Y, en el mejor de los casos, tendrá un saldo de efectivo excedente de $62,000. Durante noviembre, su necesidad de financiamiento estará entre $0 y $185,000, o bien, podría experimentar un saldo de efectivo excedente de $5,000. Las proyecciones de diciembre indican un financiamiento máximo de $190,000 con un posible saldo de efectivo excedente de $107,000. Considerando los valores extremos de los resultados pesimista y optimista, la empresa podría planear mejor sus necesidades de efectivo. Para el periodo de tres meses, la necesidad de financiamiento máxima en las peores circunstancias sería de $190,000, que es un monto mucho mayor que el cálculo más probable de $76,000 para ese periodo. Una segunda y más compleja manera de enfrentar la incertidumbre del presupuesto de caja es la simulación. Al simular la realización de las ventas y otros acontecimientos inciertos, la empresa puede desarrollar una distribución de probabilidades de sus flujos de efectivo finales de cada mes. De modo que para tomar la decisión financiera se puede usar la distribución de probabilidades para determinar el monto de financiamiento necesario para proteger a la empresa adecuadamente contra un faltante de efectivo. Continuamos con el tema del flujo de efectivo libre. El flujo de efectivo libre de la empresa representa el monto del flujo de efectivo que está disponible para los inversionistas, es decir, los proveedores de deuda, o sea, los acreedores, y a los proveedores de capital, es decir, los propietarios. Esto después de que la empresa satisface todas sus necesidades operativas y paga sus inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos. El flujo de efectivo libre se define de la siguiente manera, a partir del flujo de efectivo operativo, feo. Flujo de efectivo libre igual a Flujo de efectivo operativo Menos inversión en activos fijos netos Menos inversión en activos corrientes netos La inversión en activos fijos netos es la inversión neta que la empresa hace en activos fijos. Y se refiere a las compras menos las ventas de los activos fijos. La inversión en activos fijos netos se calcula como el cambio en los activos fijos netos más la depreciación. La inversión en activos fijos netos también es igual al cambio en los activos fijos brutos de un año al siguiente. Veamos un ejemplo. Si vemos que el cambio en los activos fijos netos de una empresa entre un año y otro fue de 200 pesos. Y si la depreciación fue 100 pesos, entonces obtenemos la inversión en activos fijos netos como 200 pesos más 100 pesos igual a 300 pesos. Por lo tanto, la empresa invirtió 300 mil pesos netos en activos fijos durante ese año. Desde luego, este monto representaría una salida neta de efectivo para adquirir activos fijos durante el año. Si observamos la ecuación de inversión en activos fijos netos, vemos que si los activos fijos netos disminuyen en un monto que exceda la depreciación para el periodo, la inversión en activos fijos netos será negativa. Una IAFN negativa representa una entrada de efectivo neto atribuible al hecho de que la empresa vendió más activos de los que adquirió durante el año. La inversión en activos corrientes netos representa la inversión neta que realiza la empresa en sus activos corrientes u operativos. Neto se refiere a la diferencia entre los activos corrientes y la suma de las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. Los documentos por pagar no están incluidos en el cálculo de la inversión en activos corrientes netos porque representan un derecho negociado con los acreedores sobre el flujo de efectivo libre de la empresa. La inversión en activos corrientes netos se calcula como el cambio en los activos corrientes menos el cambio en cuentas por pagar más deudas acumuladas. Veamos un ejemplo. Si observamos los balances generales de una empresa de un año para otro y vemos que el cambio en los activos corrientes es de 100 pesos. Además, la diferencia entre las cuentas por pagar más las deudas acumuladas de la empresa en el segundo año es de 800 pesos y de 700 pesos en el primer año, o sea, la diferencia es de 800 menos 700, es decir, 100 pesos. Si sustituimos en la ecuación el cambio en los activos corrientes y el cambio en la suma de las cuentas por pagar más las deudas acumuladas, obtenemos la inversión en activos corrientes netos, que sería 100 pesos menos 100 pesos igual cero. Esto significa que durante ese año la empresa no realizó ninguna inversión en sus activos corrientes netos de cuentas por pagar y deudas acumuladas. Ahora podemos calcular el flujo de efectivo libre. Sustituimos el flujo de efectivo operativo de la empresa en el año de 322 pesos, su inversión en activos fijos netos de 300 pesos, y su inversión en activos corrientes netos de 0 pesos en la ecuación respectiva para calcular su flujo de efectivo libre. El flujo de efectivo libre será 322 pesos menos 300 pesos menos 0 igual a 22 pesos. Vemos que durante el año la empresa generó 22 mil pesos de flujo de efectivo libre, que puede usar para pagar a sus inversionistas, acreedores, o sea, pago de intereses, y a sus propietarios, es decir, pago de dividendos. Así, la empresa generó un flujo de efectivo adecuado para cubrir todos sus costumbres, fondos operativos e inversiones y tuvo un flujo de efectivo libre disponible para pagar a sus inversionistas. Sin embargo, si los gastos por intereses en ese año fueran de 70 mil pesos, la empresa no está generando suficiente flujo de efectivo libre para ofrecer un rendimiento adecuado a sus inversionistas. es evidente que el flujo de efectivo es la parte vital de la empresa. Muchas gracias por su atención. Visite nuestra web www.auladeeconomia.com para más información sobre nuestros cursos servicios y servicios. Visite nuestra web www.auladeeconomia.com para más información sobre nuestros cursos Visite nuestra web www.auladeeconomia.com para más información sobre nuestros cursos y servicios. Visite nuestra web www.auladeeconomia.com